Música Hey entusias, sean bienvenidos una vez más al canal Soy Diego y por primera vez me ven de cuerpo completo Bueno, hoy no, pero ya me vieron en el video de visitando al señor ministro Que subí, no sé cuánto porque no sé cuándo se va a subir este video Porque es el especial 100.000 suscriptores Mil suscriptores Y bueno, estamos aquí en Colombia Porque si vieron este video es porque venimos a ver el Gran Premio de Italia con Sergio Y precisamente hablando de eso, estamos aquí para festejar el mil suscriptores Que llegamos, gracias a ustedes, pero también muchas gracias para Sergio Que ha sido un apoyo muy grande Y pues decidimos venir a Colombia a grabarlo Y como ya vieron, vamos a ir a los cards que están allá Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero hacemos zoom Pero, como teníamos que hacer esto más especial Está aquí también el señor ministro de defensa Entonces, que pase Hola a todos, aquí el señor ministro Estamos aquí en el almacén Jumbo En el parqueadero en el cual está ubicada la pista de cards Aquí vamos a grabar el especial de mil suscriptores en los cards Espero que lo disfruten Muchas gracias a todos por el apoyo en los videos Y nada, vamos pa' adentro ¡Gracias! 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 2 cámaras le apagan motores para que le ayude el motor a bajar 3 banderas las 1 deja pasar al que viene mas rapido ahí se va a bajar velocidad por dentro del chocó y ya la adecuada como el carro es mas ancho atrás nos entreguen al corte y le digo es por la mitad de la vieja ahora vamos a ver si lo que se pone mal y ya es la de la nuestra una barra roja ¡Los 2.0! ¡Los 2.0! ¡Gracias! 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 el video estuvo muy muy genial todo este viaje no se cuántos videos era porque grabé un poquito más Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y suscríbanse al canal de Sergio que va a estar apareciendo. Y bueno, Sergio, muchas gracias por lo agradecer a una banda. Gracias.